Música Claudia, ¿cómo estás? ¿Esa sangre? Bien, bien, estoy bien. La sangre es de Silvia. ¿Seguro? Sí. Claudia y Silvia, ¿cómo está? ¿Has podido hablar con el médico? No, está todavía en el quirófano. La cosa no pinta bien, Emilio. Le ha encado la bala por el costado derecho, ha perdido mucha sangre. Sí, no me quiero poner en lo peor, pero... pero no está bien. Bueno, no desesperes. Según tengo entendido, la ambulancia llegó muy rápido y pudieron atenderla allí mismo, ¿no? Que esté en el quirófano no tiene por qué ser malo. Sí, no sé. En la ambulancia oí que decían que habían conseguido estabilizarla, pero también oía como repetían insistentemente que necesitaban sangre, que necesitaban sangre al hospital, ¿no? Cuando llegamos aquí la metieron en el quirófano de urgencias y todavía no sé nada. Está allí todavía. Ramos está de jefe en el servicio de urgencias. Voy a dar una cuenta. Sí, cariño. Gracias, por favor. Claudia, antes de que se me olvide. Toma. Gracias. A buenas horas. Seguro que estás bien. ¿Por qué no aprovechas que te hagan un chequeo a fondo? No, no. No hace falta. Si físicamente estoy bien, lo que estoy es hecha polvo emocionalmente porque esto... esto es la primera vez que me he pasado. Es que Silvia se está debatiendo entre la vida y la muerte por salvarme la vida a mí. Es... es absurdo. Yo... Esa bala era para mí, Emilio. Esa bala era para mí. Yo tenía que estar en ese quirófano y no ella. No sé si no sobrevive. Yo no sé qué va a pasar. Escúchame, por favor. Cumplió con su deber. Nuestro trabajo consiste en salvar vidas. Y eso conlleva riesgos. Todos los conocemos y todos los asumimos. Y Silvia también. Pero no paro de darle vueltas a lo que ha pasado. Y yo tengo responsabilidad en eso, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Para empezar, porque me dejé el puñetero móvil en el despacho y eso nunca me pasa. Y luego es que tenía que haberle hecho caso. Si me insistió, me advirtió, me dijo que había peligro y yo le quité importancia. Si le hubiera hecho caso, ahora no estaríamos preocupados por si sobrevivió, ¿no? No seas tan dura contigo misma. A ver... Eso que te reprochas nos podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros. El único culpable de esto es el tipo que apretó el gatillo. Silvia recibió un chivatazo y actuó en consecuencia. Fui yo quien le dijo que estabas en el centro comercial para que se adelantara y te localizara. Te juro que ese tipo va a pagar por lo que ha hecho. Y si me entero de que es un asesino a sueldo, no voy a parar hasta saber quién está detrás. Bueno, me tengo que ir a la comisaría. Cualquier novedad sobre Silvia me llamas, por favor. Pues hay que estar contentos porque el tratamiento ha sido todo un éxito. Hemos conseguido detener la alopecia completamente. Gracias. Que tengas buena tarde. ¡Eh, eh, eh! ¿Así me recibes? Cerrándome la puerta en las narices. Andrés, ¿qué haces tú aquí? No te esperaba tan pronto. No volvías a la noche. Al final he adelantado mi vuelta. Ah, bueno, pues cuéntame. ¿Cómo van todas las cosas por la clínica de Barcelona? Olvídate de eso ahora. ¿Cómo está Verónica? Bien. Bien, bien, bien. Incluso demasiado bien, diría yo. ¿Quieres decir que Verónica no está muy afectada por lo que pasó en casa? No, no. Según ella, es un simple susto. Tú sabes que ha vuelto a trabajar hoy. No me lo puedo creer. ¿Sí? En el centro cívico. A uno de los ladrones lo conocía de allí. ¿Qué te parece? Bueno, pues que te entiendo perfectamente cuando me decías que no te gustaba que trabajase allí. Y mira que he intentado que lo deje, pero ya sabes cómo es Verónica. Oye, ¿y se llevaron algo los asaltantes? No, no. Los detuvieron directamente allí, en el atraco. Afortunadamente con Verónica estaba Toni, el novio policía de Paula. Bueno, exnovio. Pero menos mal que él estaba allí. Nada más imaginármelo se me pone la carne de gallina. Pero venga, dejemos el tema. Siéntate. Cuéntame. ¿Qué tal por Barcelona? Bien. A ver. El volumen de negocio ha bajado un poco desde que te fuiste. Normal. Tú eras el cirujano estrella. Pero el equipo suplente está dando la talla. Yo creo que no va a haber ningún problema para que la clínica remonte. Además, hasta que las cosas se estabilicen, podemos compensar las pérdidas de allí con los beneficios de Madrid. Bien, bien, bien. A Verónica le va a encantar escuchar esto. De todas maneras, estaría bien que de vez en cuando fueras a Barcelona unos días a operar. La clientela VIP te lo iba a agradecer. Sí, sí. Eso hay que hacerlo también, sí. ¡Adelante! Andrés, ¿qué tal? Hola, Vero. ¿Estás llegado de Barcelona? Pues hace un momento. Oye, me enteré del intento de robo en tu casa. Tuvo que ser horrible. ¿Pero de verdad estás tan bien como dice Mateo? No sé qué te habrá contado, pero sí, sí, sí. Está todo superado. Vamos, tengo que mirar hacia adelante ahora. Todavía me queda mucho por vivir. No podemos hacer nada. Admítelo. Solo nos queda esperar a que nos maten. No. Sí, nos queda mucho por vivir. Vale. Dilo. Necesito que lo digas. Nos queda mucho por vivir. Repítelo. Nos queda mucho por vivir. Repítelo, Verónica. Vero. Vero, ¿estás bien? Sí, sí, perdona. Verónica, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Solo tienes que llamarme. Gracias. Bueno, vamos a dejar el tema desagradable y vamos a ir a tomarnos un café o a merendar algo, ¿os parece? Y así celebramos esto que dices de que tenemos todavía mucho que vivir. Me parece genial. Pues venga, vamos. Me cambio y voy, ¿de acuerdo? Vale. ¿Emilio? Se ha tenido que ir ya a la comisaría. ¿Has podido hablar con el doctor Ramos? Sí, sí. Me ha dejado entrar un ratito en el quirófano además para ver a Silvia. ¿Todavía la están operando? No, ha terminado ya. Ha sido una operación complicada, ¿eh? La herida se la extraía. ¿Qué le han hecho? Le han extraído la bala y... El problema es que el disparo al parecer ha afectado al intestino y ha habido que suturar de forma muy delicada. Pensaban que se les iba. Han perdido mucha sangre. ¿Pero sobrevivirá? Al principio pensaban que sí, pero... Ha habido complicaciones al final. ¿Qué complicaciones? Salió del quirófano con... Con mucha temperatura y... Con ritmo cardíaco acelerado. Se puso parida. Eso significa shock séptico e hipovolemia. Allá habla claro, por favor, que yo no soy médico, Antonio. Shock séptico es cuando hay una infección en todo el cuerpo y baja la tensión de forma muy peligrosa y afecta a los órganos. Una hipovolemia es cuando hay una pérdida de sangre y de líquidos en todo el cuerpo. Eso hace que el corazón intente compensar volver dando más sangre y eleva el ritmo cardíaco. Dios mío. Dios mío, tienen que hacer algo. No la pueden dejar morir. La han puesto suelo fisiológico para compensar el pulso y un cóctel de antibióticos para la infección. ¿Y ahora dónde la tienen? La tienen que mover a meter en el quirófano otra vez para generar un absceso infectado. Pobre Silvia, Dios mío. Dime por lo menos que el suero y los antibióticos están funcionando. Hay que esperar a ver si hacen efecto los antibióticos. Un shock séptico tiene un 50% de posibilidades de mortalidad. O sea que esas son las posibilidades que tiene Silvia al morir. Es como lanzar una moneda al aire. Si sale de cara, vive y si no... Es joven. Tiene un sistema inmunológico muy sano. Pues no es un pronóstico muy halagüeño, la verdad. En fin. Ahora solo nos queda esperar. Ay, que la moneda ha caído de cara, ¿no? No te tomes el café solico. Prueba un paparajote. No me apetece, gracias. Es un dulce murciano, ¿eh? Que me han traído las hojas de limonero de mi pueblo. Está buenísimo. Prueba uno, hombre. Si te comes uno solo, te lo regalo. Pero ya verás cómo vas a querer más. Es que no tengo hambre. Cóbrame el café, ¿vale, María? Venga. Pero tú te lo pierdes. Está muy rico. Es que no sé a qué están esperando para darnos noticias del hospital. Pero tienes que ser más optimista. Ya verás cómo sale lista. ¿Nos pones dos cafés para llevar, por favor? Sí. Oye, me han dicho que han cerrado el parking del centro comercial porque había habido un escape de gas, ¿no? No ha habido ningún escape de gas, María. ¿Qué pasa? Un tiroteo. ¿Y ha habido víctimas? Pues sí, una. Ahora mismo se debate entre la vida y la muerte. ¿Alguien conocido? Silvia. ¿Silvia? Perdona. ¿Qué acabas de decir? ¿Le han pegado un tiro a Silvia? Lo siento, Álvaro, pero es confidencial. No te puedo dar información. Nacha, no me vengas con esas, por favor. ¿En qué hospital está? En el Hospital Sur. Pero no sabemos cómo está exactamente, ni tenemos noticias. Voy a verla ahora mismo. Ya te aviso que es posible que no te dejen pasar a verla, para que te vayas haciendo la idea. Eso es cosa mía. ¿Sabéis algo de cómo está? No sabe a Gloria, pero es lo que hay. Gracias, Karine. Ay... Esta espera es horrible, ¿eh? Oye, ¿podríamos entrar a verla? No, no, no. Los horarios son muy estrictos, no, no. Y las visitas muy restringidas. Oye, y a propósito de horarios, ¿tú no tenías guardia hoy en el centro de salud? Sí, pero voy a llamar para decir que me sustituyan. Que no, Antonio, que no hace falta, de verdad. No te preocupes. Que yo no te dejo sola aquí, ¿eh? Que no, de ninguna manera, hombre, ¿eh? No. Ah, mira, Espe. Hola. Hola, Espe. Bueno. Ya... ya ha venido, Espe. Ya no estoy sola. Te puedes ir, cariño. Si pasa algo, me avisas, ¿eh? Sí, sí. Seguro que te enteras tú antes por el doctor Ramos que yo, porque aquí ya ves que no dice nada. Hay que esperar a ver si los antibióticos le hacen efecto, ¿de acuerdo? Muy bien, te dejo en buenas manos. Chao, Espe. La gabardina, no te la dejes. Hasta luego. Entonces, ¿no hay novedades? Solo lo que has mandado a un mensaje, que está en la UCI. Sí, pero el panorama no es muy halagüeño. Se le ha perdido muchísima sangre y además tiene una infección generalizada. No. Ha tenido un shock séptico. Por eso le están... le están aplicando antibióticos para poder combatirla. ¿Y se la puede ver? No. Bueno. Va a salir de esta, ya lo verás. Va a salir. Sí. Me alegro mucho de que estés aquí. Antes me he hecho a la fuerte con Antonio. Le he dicho que no hacía falta que se quedara, pero... La verdad es que... Se he hecho a polvo. En comisaría están todos destrozados. Si pudieran, se presentarían aquí para... Para saber qué pasa. Ya me lo imagino. Esperemos que dentro de poco tengamos novedades. Buenas novedades. Yo me quedaré un rato, pero... Pero no mucho, porque... Tengo que visitar a una mujer que vino a pedir información a la UFAM y... Creo que ella misma encierra una historia de maltrato. Pero entonces me tía, ¿no? No, no, no. Sin saber qué pasa, no. No podría. Es que... Bueno... Sabes que... Silvia no es solo... Una compañera de piso... O de trabajo para mí, ¿no? Que... Que es... Es como una hermana. Que hemos... Hemos compartido tantas cosas que... Estuvo ahí, a mi lado. Cuando... Me hundí con lo de Fede. Esperemos que tenga más suerte que él. Y sobreviva. Pues sí. Sí, porque si no... Yo ya no lo soportaría. No. Lourdes se ha ido ya. No me digas que querías que te planchara la camisa a cinco minutos de salir a cenar. Sí, sí. Es que no me he acordado hasta ahora. Tengo mil cosas en la cabeza. Pero me gustaría llevarme esta camisa a la cena con Sarastas, ¿eh? Pues te quedan dos opciones. Te la planchas tú o te buscas otra camisa. Ya. No te veo muy animada. Oye. ¿Quieres que me quede contigo? Y así te animo un poco. No sé, ¿puedo anular la cena? ¿Puedo decir que vaya Andrés en mi lugar? No, no, no. Sarastas es uno de los principales proveedores de la clínica. Y además siente devoción por ti. No por el seriote de Andrés. Ya, pero no quiero dejarte así. Mira, yo lo que necesito es que volvamos a la normalidad. Además, si te quedas no me ayudas. Tengo mucho trabajo. ¿Con qué estás? Estoy revisando la ley de extranjería para ayudar a una chica nigeriana que está huyendo de su familia, que quieren casar a la fuerza. Ya. O sea que estás decidida a seguir en el centro cívico. Sí. Vale, antes de irme quiero confesarte algo. Dijimos que no habría secretos entre nosotros, ¿verdad? ¿Te escucho? Esta mañana he ido al centro cívico para hablar con Miguel. Le he pedido que te convenciera para que dejes ese lugar. ¿Por qué lo has hecho? Pero lo del robo no ha sido ninguna tontería. Tengo miedo de que te pase algo más grave si seguimos tentando la suerte de ese modo. Es increíble. ¿Así es como valores lo que hago? Yo lo valoro mucho. Estoy muy orgulloso de ti y de tu trabajo, pero tengo miedo a perderte. En ese sitio hay gente muy peligrosa. Está claro que no todo el mundo, pero la hay. ¿Y cómo ha reaccionado, Miguel? Bueno, me ha dicho que no pensaba convencerte para que hicieras algo que no quieres hacer. Menos mal. Mira, métetelo en la cabeza. Voy a seguir en el centro cívico. Hagas lo que hagas. Pues nada. Tendré que acostumbrarme a sufrir cuando salgas por esa puerta cada mañana. Sé que lo haces porque te preocupas por mí. Pero no te pongas en lo peor. En el centro cívico no hay gente peligrosa. ¿Le dirías a alguien que no trabajara en una sucursal bancaria por miedo a que lo tracaran? Vale, vale. Lo he quitado. Hola. Hola. Hija, ¿qué cara traes? ¿Ha pasado algo? Le han disparado a una compañera y no sabemos si sobrevivirá o no. Mira, ayer se ha quedado con ella en el hospital y estoy pendiente del móvil por si hay novedades. Qué horror. ¿Necesitas algo? ¿Podemos hacer algo por ti? No. Ya. Entonces yo es que me tengo que ir. Voy a buscar otra camisa. Vete, vete, anda. Me quedo yo con ella. Cariño. Anda bien, quítate la chaqueta. Gracias por salvarme la vida. Gracias por salvarme la vida sin pensar en la tuya. Esto tenía que haber sucedido al revés. Esa bala era para mí. Y te la llevaste tú. Tienes que vivir, Silvia. Tienes que vivir porque si no yo no sé... Yo no sé qué voy a hacer. Álvaro. ¿Cómo está? Semi-inconsciente. Hace un momento ha abierto los ojos y enseguida los ha vuelto a cerrar. Pero bueno, supongo que es normal porque está atiborrada a calmantes y a antibióticos. ¿Qué dicen los médicos? ¿Se va a poner bien? Aún es pronto para saberlo. La buena noticia es que está viva. Porque pensaban que igual se quedaba en la mesa de quirófano. Debido a la gran pérdida de sangre y a la infección. ¿Qué ha pasado, Miralles? ¿Quién me ha disparado? Ivana, por mí. Ella se ha interpuesto. Ha querido impedirlo. Se ha... Se ha abierto un tiroteo y ha recibido un disparo. Me gustaría hablar con ella solas. Miralles, por favor. Aunque no se lo crea, Silvia me importa. Y mucho. Y creo que le puedo ayudar y a mí también. ¿Qué? Felipe, ocúpate de los clientes del reservado, ¿vale? Ya me ocupo yo tanto de la señorita. Vale. Si te pide cualquier cosa que no se haga preparar, me avisas, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Hay algún problema con el camarero? Que va, pero... A las clientas a mí me gusta atenderlas personalmente. Por algo soy el que corta el bacalabaguí. No se merecen menos. Entonces es usted Fernando Quintero, el dueño del local. No, no, no. Yo soy el adiós humana derecha. Pero no me trates de usted, que me hace sentir viejo y no lo soy. No, no lo es. Encantada, Eladio. Yo soy Emma. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué vas a tomar? Un vinito blanco. Que no soy yo mucho de cócteles y combinados. Ya tenemos algo en común. Yo tampoco soy mucho de cócteles. Es por el trabajo, ¿sabes? Es que no haces yo tener la cabeza despejada. Claro. Qué responsable. No lo sabes tú bien, guapa. Que estar al frente de un negocio como este requiere una gran concentración, ¿sabes? Pero al frente del negocio está Fernando Quintero, ¿verdad? Sí, bueno, pero yo soy el que está aquí, vamos, al pie del cañón. Y no es moco de pavo, ¿eh? No. ¿El vinito? Perdón. Ay. No. Es el mejor que tenemos. Qué bien. Y tus amigas, ¿qué van a tomar? Gin Tonic y Bloody Mary. Ellas sí son de combinados y cócteles. Felipe. Sí. Si ves a las chicas un Gin Tonic y un Bloody Mary, no les cobres, están invitadas. Igual que la señorita. Muchas gracias. ¿Trabajas hasta muy tarde hoy? Sí. Hasta que cerremos tengo que estar aquí dando el callo. Es que claro, esto sin mí pues se viene abajo. Claro. Qué pena, porque bueno, hoy me tengo que ir pronto. Mis amigas se tienen que ir pronto, más bien. ¿Y te tienes que ir con ellas? Sí. Sí, sí, me voy a ir con ellas y podrían molestar. Pero todavía igual podemos seguir charlando. Claro que sí. Claro. No encontrarás un sitio mejor que este para hacerlo. Y cada vez que vengas, me encargaré que tengas ganas de volver. Qué bien. Eres muy majo, Eladio. Un placer. Igualmente. Silvia. Silvia, soy Álvaro. ¿Puedes oírme? ¿Eh? Lo siento. Lo siento muchísimo con lo que estás pasando. Sé que... Que nuestra relación no es lo que esperábamos. Y que ahora estamos más lejos que nunca. Pero tienes que ser fuerte, por favor. Aguanta. Siempre he sido muy valiente. Te juro que... Me encantaría sacarte de la situación en la que estás, pero no puedo. Y me encantaría poderme cambiar por ti. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí contigo. Y recordarte lo fuerte que eres. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir algo? Avisa a mi madre. ¿Quieres que avise a tu madre? Silvia. Silvia, despierta. ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Puénete a Romero o algo, por favor! Ha perdido el conocimiento. Avisaré al doctor. Muchas gracias. Creo que tenemos que dejarla descansar. ¿A ti te apetece cenar algo, Espea? Eh... Hasta que no sepa que Silvia está bien... Creo que no voy a poder probar bocado. Bueno. Si a mí me pasa lo mismo. Suelo de pensar que está en la cama de ese hospital, se me cierra el estómago. Y nosotras aquí, que no podemos hacer nada, es que me siento impotente. Ya. Ya voy yo. Álvaro, ¿qué haces aquí? Tengo que hablar contigo, Espe. Eh... Perdona, ella es Lara, una compañera de la comisaría. Les... Álvaro. Sí, sí, Álvaro Soler, ya nos conocemos. Coincidimos el otro día en la parra. Mira, me he enterado de lo de Silvia y de a verla al hospital. ¿Y cómo está? Porque yo he tenido que venir antes de que la sacaran de la UCI. Le han hecho efecto los antibióticos. Mira, Jess me ha dicho que es pronto todavía para sacar algo en claro. Ah. Ya, pero ¿tú cómo la has visto? Mal. Está muy débil y pálida, casi no podía abrir los ojos. No ha podido decirte nada, la has oído hablar. Ha hecho un esfuerzo para susurrarme algo que me dejó muy sorprendido. Me ha dicho que quiere ver a su madre. ¿A su madre? Pero tenía muy mala relación con ella, llevan sin verse un montón de años. Me he quedado igual de sorprendido que tú. Bueno, entonces habrá que hacerlo, digo yo, ¿no? Por eso quería hablar contigo, porque yo no tengo ni idea de dónde localizarla. A lo mejor tú sí que sabes. Pues, no sé, buscaremos en su habitación, ¿no? A ver si tiene alguna libreta de direcciones o algo así. Si no, pues ya la encontraremos para algo, somos policías. Vale, perfecto. Bueno, me voy que es tarde, ¿vale? ¿No quieres cenar algo? No te preocupes, muchas gracias. Tengo que ir a casa para solucionar un tema con mi madre que es importante. Adiós. Hasta luego. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿En la razón por la que Silvia quiere ver a su madre? No lo sé, Espe. La gente al borde de la muerte cambia a menudo su perspectiva de la vida. Pero al borde de la muerte no, es que Silvia no se va a morir. A ver, cariño, no, no, no. Que esté al borde de la muerte no significa necesariamente que se vaya a morir. Pero por desgracia es una posibilidad. Por eso digo que tenemos que respetar su deseo. Porque igual es su última voluntad. No, 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 no. No digas eso, por favor, ¿eh? No, no puede ser su última voluntad. Es que... Conozco a Silvia, ¿sabes? Y sé que va a salir de esto. Ella va a luchar. Claro. Ojalá sea como tú dices, Espe. Bueno. Pues ahora, vamos a su habitación a ver si encontramos algo que nos ayude a localizar a su madre. Claudia, ¿qué haces aquí? ¿No te ibas a quedar en el hospital a ver cómo evolucionaba Silvia? El médico me ha mandado a casa a descansar. Pero es inútil. Sé perfectamente que no hubiera podido dormir sin saber lo que nos contaba este tipejo. Se llama Carlos Puerto. Su apodo es Carlitos. Le han tratado en el hospital por la herida de mala. Nada grave. Era superficial. Era boxeador y se dedicaba a las peleas clandestinas. ¿Ya le habéis sacado toda esa información? No. La hemos encontrado en nuestra base de datos. Acaba de salir del penal de Alaurín de la Torre. Apenas lleva dos semanas en la calle. Pues que pronto ha vuelto a las andadas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tiene prisa por volver a Alaurín o qué? No debe tener muchas luces. Todo lo resuelve por la vía violenta. No debe conocer otra cosa. Tenía un largo historial de problemas dentro y fuera de la cárcel. ¿Y tú crees que este tipo trabaja también para la mafia calabresa con Fabio Calas? Bueno, no es un asesino tan sofisticado como Calas. Más bien tira a matón de barrio con ínfulas. Pues sea como fuere, ha dejado a Silvia postrada en una habitación de hospital. Y va a pagar lo que ha hecho. Está seria. ¿Todo bien? Bueno, tengo mis razones. Que a una amiga le han pegado un tiro hasta en el hospital. ¿Es grave? Pues sí. No saben si sobrevivirá, por eso estoy tan pendiente del teléfono. Oye, si quieres lo dejamos para otro día. No, no. Total, no puedo hacer nada por ella. Y si voy a casar, lo único que voy a conseguir es rayarme y estar sola. Así que no. Esta compañera es... ¿La conozco yo? No sé, es la inspectora Silvia Orestes. ¿Te suena? Sí, 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 la conozco. ¿Sabéis quién ha sido? Bueno, le hemos detenido al tío que disparó, pero no... no ha declarado todavía. Estamos todos pendientes de Silvia. Claro. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, un poco impresionado con lo que me has contado. Está bien. Oye, si quieres lo dejamos para otro día, el plan. No sé, igual no es el momento. Pues yo pienso que todo lo contrario, ¿no? Estas cosas te enseñan que la vida va y viene y no sabes cuándo puede terminar. Cierto. ¿Nos tomamos esas cervezas? Venga. Sí. Desde luego muy lista no es. En el parque se fue de frente contra dos policías armadas. Tenía muchas posibilidades de haber muerto. No creo yo que la mafia calabresa confíe en un tipo así. Mira, pero algún nexo de unión tiene que haber, ¿no? ¿Habéis investigado por qué me quería matar? Sí. No está relacionado con ningún caso que hayas investigado tú. Ni directa ni indirectamente. Vino a Madrid, directo desde Málaga y nunca antes había estado aquí. Bueno, al menos no nos consta. Entonces lo más probable es que la hayan contratado para matarme. ¿Ya ha estado mucho rato así? ¿En plan retador? Sí, solo abre la boca para exigir sus derechos y para pedir un abogado. Se conoce muy bien la rutina. No, sabe bien lo que hace. Sabe que no puede cantar porque si no se le acaba el negocio cuando salga de la cárcel. O lo que es peor, igual se lo cargan porque estos no se andan con chiquitas. El tiempo que pasa en la cárcel va a depender de si finalmente Silvia sobrevive o no. Es la cruda realidad. ¿De eso y de su abogado? ¿Es el mismo que vino por Fabio Calas? Sí, va. Parecen de distintos planetas. El de Calas pertenece a un bufete prestigioso, experto en extradiciones y en temas de la mafia. Este es un abogado de oficio con muy igual la voluntad, pero sin experiencia ninguna. Pues entonces no nos va a quedar más remedio que recopilar pruebas para poner contra las cuerdas a Carlitos y que no le quede más remedio que hablar. ¿Cómo sigue Silvia? Vale. Ha tenido una crisis grave y los médicos han decidido inducirle el coma para poder ahorrar el máximo de energía y de oxígeno. Están haciendo todo lo posible por salvarla. Ahora mismo está... Está con respiración asistida, pero no sé yo. Claudio, no hay que perder la esperanza. No, ya lo sé, ya lo sé. Porque soy policía, si no... Ahora mismo entraba ahí y le estampaba contra la pared a ese tipejo para que nos contara lo que sabe. Si te sirve de consuelo, yo también me tengo que contener. Y la verdad es que me cuesta bastante. Hay que averiguar cuanto antes quién y por qué le contrataron para hacer ese trabajo. No te preocupes, lo averiguaremos. Cueste lo que cueste. Salud, salud. ¿Entonces qué? Lo estáis pasando bien, ¿eh? Madre mía. Lo estamos pasando muy bien, Eladio. Pues ya sabéis, señorita, es cualquier cosa lo pedís. Estéis invitadas. Yo creo que ya está, ¿eh? Que tampoco queremos salir de aquí borrachas. No, no, por Dios. Eladio. ¿Él es tu jefe, Eladio? Sí, Fernando Quintero. Sí, ahora voy. Bueno, es que... Eh, disculpad, Eladio, ¿podrías venir un momento que me gustaría hablar contigo a solas? Sí. Vuelvo enseguida. Me debe necesitar para algún gente. Sí. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Pues entreteniendo a la clientela. Fidelizando. Fidelizando. Claro, es una regla básica en la hostelería. Esas chicas de ahí, ¿eh? Es la primera vez que vienen. Y yo, pues quiero que se encuentren a gusto para que vuelvan. No, si a gusto ya se ve que está muy a gusto. Y a ti también se te ve muy a gusto con ellas, ¿verdad? Hombre, no todo va a ser estar dando palique a borrachos y a tíos feos, vamos. Usted me entiende, ¿no? Claro, claro. Claro, cómo no te voy a entender como un tío feo comparado con esas chicas, ¿eh? Pero tú no te has dado cuenta que si a esas chicas les pagas algo de dinero por un poco de tiempo, puedes hacer con ellas lo que te dé la gana. Pero porque tendría que pagarla por hablar con ellas. Vamos. No sé, en todo caso tendría que pagarme ellas por las consumiciones que yo... ¿Qué? ¿Cómo? Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que todo lo que están bebiendo esas mujeres aquí esta noche va por cuenta de la casa? Vamos, que lo estoy pagando yo, ¿es eso? Bueno, que lo que le intento decirle es que lo que estábamos haciendo es fidelizando a la clientela. Vamos. Ya, fidelizando a la clientela, ¿no? Vamos, que tú te puedes creer perfectamente que esas chicas lo que están es ligando contigo. ¿Es eso? ¿No te estás dando cuenta, Eladio, que esas tres son unas profesionales, hombre? Pero... ¿Habla en serio? Claro que hablo en serio, Eladio. Claro que hablo en serio. Lo único que tienes que hacer es fijarte un poco. ¿No ves cómo están mirando a todos los hombres que hay aquí en el local? Están viendo cómo está este mercado para ver si pueden hacer clientela nueva. Vamos a ver, don Fernando. O sea, si usted acaba de entrar, ¿cómo se ha dado cuenta de eso así tan rápido? Eladio, cuando tú vas yo ya he ido y he vuelto 20 veces. Pero, a ver, a ver, don Fernando. Igual usted se está confundiendo en esto, ¿eh? Que a lo mejor su problema es que ve gente mala en todas partes. Y yo aquí lo único que veo es una chica que quiere divertirse. Sí, claro, divertirse. Contigo, ¿no? En vez de estar divirtiéndose con un chico de su edad, alto, guapo, fuerte, de estos que salen casi en las revistas, prefieren divertirse contigo porque les ponen mucho más los maduritos, ¿no? Escúchame bien, Eladio. Quiero a esas tres mujeres ahora mismo fuera de mi local. ¿Entendido? Así que ya le estás diciendo que es el ardio. No me parece justo porque no han molestado a ningún cliente. No sé por qué tengo que echarlas. Porque te lo digo yo y punto, que para eso soy tu jefe. Pues si lo tiene tan claro, hágalo usted. ¿Qué? La madre que tiene. Está bien, hombre. Para ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si te entro mucho vamos a cerrar. Así que si no os importa puedo traeros unos vasos de plástico para que os llevéis las bebidas. Pero perdona, es un poco pronto para cerrar, ¿no? Sí, sí, bueno. Es cierto, es un poco pronto, pero llevamos una semana con mucho trabajo. Estamos cansados y deseando llegar a casa. Así que si nos importa, hay otros muchos locales abiertos en el barrio ahora mismo. Pues ya está. Si hay muchos otros locales abiertos en el barrio, pues ya está, ¿no? Sí, ya está. Tampoco queremos dejar en mal lugar a Eladio. Nos ha tratado estupendamente. Así que vámonos, chicas. Gracias. Nadie, ¿qué? Siento mucho que usted tenga que ir tan pronto. No te preocupes. Nos ha encantado el sitio, nos has encantado tú, así que volveremos seguro. Chao. Eladio. Ya está bien, ¿no? Sí. ¿Que el sicario se ha equivocado? Ha alcanzado un objetivo, pero no era el nuestro. ¿Entonces a quién ha disparado? A la inspectora Silvia Orestes, que estaba con ella en ese momento. Y ahora la inspectora está en el hospital, con los dos pies casi en el otro barrio. ¡Ay, Dios! Tú me prometiste la cabeza de Miralles y no lo has cumplido. ¿De dónde sacaste a ese aficionado? Tenía buenas referencias de él, ¿vale? Pues ya ves lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Es que tú eres un incompetente que no ha sabido encontrar a un buen profesional. Claro. Porque usted se cree que es fácil, ¿no? Encontrar a alguien que se cargue a toda una inspectora jefe de policía. No se olvide que este hombre fue el único que aceptó el encargo. Entonces no me viendas la moto de que lo contrataste por sus buenas referencias. Además, el muy inútil se ha dejado atrapar. ¿Tú crees que va a hablar? No, no, no. Eso quería explicarle. Lleva años en el oficio y sabe perfectamente que abrir la boca significa malas consecuencias. Dentro y afuera también. Paolo. ¿Qué haces aquí? Estaba tratando con tu padre. Dudas que tengo sobre el funcionamiento de la destilería. Bueno, claro. Es que después de la paliza que le dieron al pobre Isidro, no tiene demasiada empatía con él. Deja de decir tonterías porque sé perfectamente por qué Paolo está aquí. No soy imbécil. ¿Pero qué dices? ¿No te sigo? Ni falta que hace porque no es contigo con quien quiero hablar. Así que lárgate y deja más olas con mi madre. Ay. Bene. Veo que tienes el día cruzado, ¿eh? No se te puede decir nada. Adiós, Elvira. Adiós. ¿A qué ha venido ese numerito, hijo? Lo sabes perfectamente. Me he enterado de lo que le ha pasado a Silvia. Vengo de verla en el hospital. Y puede que le queden horas de vida. Lo siento mucho. Pero... ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Mamá, deja de fingir. Sé que el objetivo del disparo no era Silvia. Si no, Miralles me lo ha confirmado yo misma. ¿Pero tú por qué te crees esa mujer? Ha sido tú, ¿verdad? Tú contrataste al sicario a través de Paolo. Y por eso estaba aquí. Para decirte que se han equivocado de objetivo. Mamá, que digas la verdad por una vez en tu vida. Sí, he sido yo. Muy bien. ¿Eso es todo lo que puedo esperar de ti? ¿No? Que sigas actuando a mis espaldas, que... Que mientas al único hijo que te queda. Cuando pensabas contármelo. En el juicio, en la cárcel. No, no, cariño. No, te he mantenido al margen porque... Porque si las cosas iban mal, quería ser la única culpable yo. Te pedí que no lo hicieras. Que se te iba a ir de las manos y ya la vamos a terminar los tres en la cárcel. Pero eso no es lo peor. Silvia no tenía nada que ver en todo esto. Y ahora se puede morir solo por tu culpa. Yo no quería que nada de todo esto pasara. Pues ahora mira dónde está. Tirada en una cama debatiéndose entre la vida y la muerte. Lo he hecho por Ricky, hijo. Esa mujer debe pagar con su vida por haberle matado. Es que no te das cuenta. Nos ha destrozado la vida. No, mamá. Te juro que te miro y no te reconozco. No sé a lo que te has convertido. Al principio solo querías mantener los negocios de papá a flote para sacar a tus hijos adelante. Pero ahora... Solo te dejas llevar por la rabia, el rencor, el dinero y la venganza. Eso es lo que ha hundido a esta familia, ¿no, Miralles? No me vuelvas a hablar así nunca más. Y lo que haga con Miralles a partir de ahora... Es cosa mía. Espera. Tengo que ver con... ¿Cómo está Silvia? Lo que le ha pasado a Silvia es... Me muestra más de lo jodida que es la vida, ¿no? Nunca sabes lo que te va a venir. Tienes razón. Vamos a pasarlo bien. ¿Por dónde llevamos? ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Está bien. Está bien. ¿Qué te pasa? No lo sé. Dímelo tú. No, 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 no me pidas perdón, pero... Cuéntamelo. He tenido un mal día. ¿Qué es eso? Ya. Miguel, yo también he tenido un mal día. Es mi compañera la que está en el hospital. Lo sé. Tienes toda la razón. Pero aunque no te lo creas, yo también tengo problemas. Muchos. Vale. A ver, eh... ¿Me lo puedes contar, por favor? Porque es evidente que te pasa algo. No sé si estoy para esto, Ángela. ¿Para qué exactamente? Para ti y para mí. Ya. Pues es muy sencillo. O quieres o no quieres estar conmigo. Para mí no es sencillo. De hecho, es muy complicado. Eh... Miram, no me marees más. Otra vez no. ¿Vale? Está claro que... Es un error. ¿Te vas? ¿Tú qué crees? Pues ahí. ¿Y si nos damos algo de tiempo? ¿Y para qué? ¿Para que sigas alargándome la agonía? Es evidente que tú no estás para tener la relación. Quiero que sepas que lo he intentado. Mira. Cállate, ¿vale? Porque si no vas a quedar peor de lo que yo lo has hecho. Tienes razón. ¿Sabes qué? Ya está aquí. Se acabó. No, 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 no. ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya! Estás 3 de la mañana tía. Venga, venga, decirnos algo de Silvia. Hola. Esperanza Beltrán. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Soy Berta, la madre de Silvia. ¿Puedo pasar? Ah, claro, claro. Es que no la esperábamos hasta mañana. Ya, es que después de hablar contigo no me podía quedar de brazos cruzados en León. Así que he metido cuatro cosas en la maleta y me he venido de tiro en el coche. He pasado por el hospital, pero he llegado tarde y no he admitido en visitas. No, no se preocupe. Bueno, yo soy Lara. Soy la compañera del piso de Espe y de Silvia. También trabajo con ellas. Encantada. Igualmente. ¿Quieres sentarse? ¿Le puedo ofrecer algo? Pues un vasito de agua. Me vendría muy bien. Muchas gracias. Y por favor, tutearme, que tampoco soy tan mayor. Además, si sois amigas de mi hija, pues me has razón. Pues no te preocupes por lo del hospital, que mañana a primera hora vamos allí y nos presentamos como un clavo. Y yo a la primera. Y te digo una cosa, no me van a echar ni con agua caliente. Aunque... me han dicho que... que le han inducido en coma. Sí, en su estado los médicos han pensado que era lo mejor. No, pobrecita mía. La verdad. Gracias. Tiene unas ganas de hablar con ella. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, supongo que os habrá contado que llevamos años sin hablarnos, ¿no? Sí. Es que en el pasado hemos tenido algunas diferencias. Mejor dicho. Yo no he estado a la altura de lo que ella necesitaba de mí. Y de verdad que he intentado llamarla un montón de veces, pero no sé. No sé, no. No me atrevía. No tienes que darnos explicaciones. No pasa nada. Muchas gracias por llamar a mí. De verdad, sé que habéis sido vosotras, que esto no ha salido de Silvia. Además, como me habéis dicho que no puedo hablar. Pues en realidad fue ella quien pidió que te llamáramos. Fue lo último que dijo antes de... de perder la consciencia. Guau. Esto no me lo esperaba. ¿Por qué? Eres su madre. Deberías de ir a descansar. Y así mañana estás fresca para ir al hospital. Sí. Si quieres, te puedes quedar en la cama de Silvia. Sois muy amables. Te puedes quedar aquí el tiempo que sea necesario, ¿eh? Pues... le lo agradezco mucho porque no tengo ánimo para salir a buscarme un hotel a estas horas. Tú siéntete en tu casa. Qué buena gente sois. ¿Cómo se nota que... que Silvia sabe elegir bien a sus amigas? Mi niña bonita, te juro por mi vida que esta vez no te voy a dejar marchar. Te lo juro. ¡No hay nada! ¡No hay nada! No, 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 no. No hay novedad. A ver, Silvia sigue debatiéndose entre la vida y la muerte por un disparo que iba dirigido a mí y todavía no sabemos quién le puso mi nombre a esa bala. Pero sabemos quién apretó el gatillo. Carlos Puerto. Sigue en el calabozo, ¿no? Sí. Hoy es el segundo round y te aseguro que voy a hacer todo lo posible para sacarle quién le contrató y por qué. No. No vas. Vamos. No, no, no. Perdona. ¿A dónde vas? No te voy a dejar salir de aquí ni a comprar el pan. Antonio. Venga ya, hombre. Si tú misma lo has dicho. Están esperándote por ahí para matarte. Voy a pedir el día libre en el centro de salud. Deja que tus compañeros resolvan el tema. Díselo, Emilio. Antonio, tú sabes que si Claudia ha decidido participar, ni tú ni yo se lo vamos a impedir. Pero te aseguro que pondré todo lo que esté en mi mano para protegerla. No te preocupes, de verdad, cariño. Yo te prometo que no me voy a separar de mis compañeros ni un milímetro. Voy a estar llamándote cada media horro. ¿Tienes claro esto? Lo tengo claro. Cojo mis cosas y mis dos. Como quieras. Perfecto, pero por favor, cualquier novedad no mantienes informado, ¿vale? Y Espe, muchas gracias por todo. ¿Entonces está estable? Lo preguntas como si te importara. Pues claro que sí, hijo. Aunque no te lo creas, Silvia no era el objetivo. Yo no le deseo ningún mal. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees? ¿Cómo quieres que te crea, mamá, después de todo lo que has hecho? Conspiraste con Paolo, planeaste un asesinato y contrataste a un sicario y todos a mis espaldas. ¿Por qué tú dejaste muy claro que no querías participar? No. Lo que dejé claro es que matar a Miraya será un error. ¿Es un error matar a la asesina de tu hermano y hacer justicia a tu familia? ¿Es un error? No me des sermones de familia, ¿vale? ¿Quieres que te recuerde lo que hice para vengar la muerte de Luis? Estas son las manos que están manchadas de sangre, no las de cualquier sicario. Así que te agradecería que no me dirás ningún sermón, porque solo tú es la que ha puesto en peligro a esta familia. ¿En peligro? Sí, en peligro. Han disparado a una inspectora de policía, mamá. ¿Te crees que sus compañeros se van a quedar tan tranquilos solo deteniendo a la persona que disparó el gatillo? Van a querer saber más. Y esa mierda de sicario que contratasteis puede cantar en cualquier momento. Bueno, si es prudente, callará. ¿Prudente? Apretó el gatillo a plena luz del día contra dos policías. Es de todo menos prudente. Lo contrató Paolo, ¿no yo? Que me da igual quien lo haya contratado. Carlitos lleva a Paolo. Y Paolo a ti. Eres consciente de toda la mierda que puede salir si nos relacionan con ellos. Llevo toda la vida alejando a la policía de nuestra familia y es lo que voy a seguir haciendo. No. Tú ya no vas a hacer nada más, mamá. Mira, hay algo que no me cuadra. Siempre has sido muy astuta, muy inteligente y sobre todo calculadora. Y esta chapuza de plan no es propia de ti. Así que solo tengo una explicación y es que hayas intentado matar a Miraios por tus propios medios y no lo hayas conseguido. Es eso, ¿no? No sé si es el odio o la enfermedad lo que te ha cegado. Pero no te voy a permitir que sigas poniendo en peligro a esta familia. ¿Te queda claro? ¿Qué insinúas? Que a partir de ahora yo me voy a encargar de todo. Y tú, te vas a quedar sentadita en casa. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo muchas cosas que contarte, Silvia. Muchas, pero... Pero no sé, no sé por dónde empezar. He encontrado una foto de cuando eras pequeña. Tenías 13 años. Mira, bueno, esta es muy bonita. Habíamos celebrado una fiesta de cumpleaños en casa y... Y también estaba Román. Y bueno, pues yo había hecho una tarta y tú te fuiste sin probar bocado directamente a la cama. Yo, después de recoger, subí y me acerqué a tu habitación para darte las buenas noches. Y me pediste que me metiera en la cama contigo. ¿Te acuerdas? Y me pediste un abrazo. Y sentí que estabas... Que estabas temblando, mi amor. Estabas muerta de miedo. Por fin decidiste contarme lo que Román te estaba haciendo. Recuerdo que me enfadé contigo y te acusé de no querer verme feliz y echar mierdas sobre Román porque como no te gustaba... Perdóname, mi amor. Perdóname. De verdad que no tenía ni idea. No podía imaginarme. La terrible verdad que estabas viviendo. Es verdad que he tardado mucho tiempo en venir. Mucho, demasiado, quizás. Pero ahora sé... Ahora sé todo lo que te hice sufrir, hija. Pero qué egoísta fui. Pero qué... Pero qué mala madre. Estaba tan desesperada, tan ciega por... Por rehacer mi vida que no me di cuenta. Que estaba destrozando la tuya. Perdóname. Por favor. Te lo pido con toda mi alma. Por favor, perdóname. Por haber metido a ese monstruo en nuestra casa. Por no... Por no haber sabido... Protegerte de él. Perdona, perdona, perdona. ¿Quieres pasar? Tenemos que dejar la habitación. Que los médicos necesitan hacerle unas pruebas. Vale, bien. 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 Perfecto. Así aprovecho. Doy una vuelta y busco... Pues no sé, un hostal por la zona. ¿Conoces alguno? No, 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 no necesitas ningún hostal. Ya acordamos que te quedarías en nuestra casa sin problema. Olvídate de eso de buscarte un hostal. Vale. Muchas gracias. 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 Buenos días, madrugador. Oye, ¿qué haces? Pesarte los buenos días, aunque no sé si te los mereces mucho, ¿eh? Oye, ¿me puedes hacer un poquito de caso? ¿Un segundo solo? ¡Allí! Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué pasa? Que no ves que estoy trabajando, no estoy viendo una peli. Ya, ya, y yo estoy hablando contigo. Bueno, que no eres el centro de la atención ahora, ¿vale? Bueno, eso me lo has dejado bastante claro. Nada, perdona, ¿eh? Si yo hago tus movidas, que yo no te molesto más. Pate, 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 perdona, 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 espera, 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 espera. ¿Qué? Estoy con la cabeza en el curro. Por favor, sé que no es tu culpa. Se me ha cerrado yo, ¿vale? Tío, yo entiendo que estés ahí concentrada con tus movidas, pero a lo menos sí. Es que eso nunca ha pasado, ¿qué te pasa? Te conozco perfectamente y algo te pasa. ¿Me lo vas a contar o no? Son cosas del curro y además son cosas técnicas, ni sabría cómo explicártelas. Inténtalo, porque si no voy a estar comiéndome la cabeza todo el día. ¿Qué pasa? Cometí un error. Quise proteger mis inversores de una situación de locura. Y he vendido unas acciones muy buenas para salvar las ganancias. Quise adelantarme al mercado. Lo que pasa ahora es que mis clientes han perdido una rentabilidad de miles de euros por mi culpa. Así que... Ostras, Paolo. Lo siento muchísimo, qué marrón. Pero no te preocupes porque yo estoy segura de que vas a compensarles porque eres el mejor. Y ellos lo saben. Sí, pero es que no es fácil. Lo estoy intentando, en serio. Pero siento mucho haberlo pagado contigo. Solo quiero que recuerdes que estamos juntos. Y que eso significa que nos contamos las cosas, ¿vale? Claro. Aunque pensemos que la otra persona no lo vaya a entender. Que lo sé, lo sé. Lo sé, cariño. Oye. Eres la mejor. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. Venga, me voy a trabajar. Vale. Con lo que sea me avisas, ¿vale? Voy a dejar el teléfono abierto 24 horas. No te pases que luego María me echa a mí la bronca. Oye, pasa un buen día, ¿vale? Vale. Y tú. Ese hombre del parque, el que te hizo el encargo, no te dijo por qué. No te dio ningún motivo. A ti, con saber lo imprescindible, ya te iba bien, ¿no? Casi no hablamos. Solo me dio la pasta. Claro. Y eso fue suficiente. ¿Qué crees que va a pensar tu hija Candela cuando se entere de todo esto? Cuando sepa lo que has hecho. Estoy colaborando. Está bien. Por ahora vamos a dejarlo aquí. ¿Qué? Ayer apenas conseguimos rascar la superficie, pero ahora tú has sacado petróleo. No, la clave ha estado en la de la niña. ¿Cómo averiguaste que tenía una hija que estaba a punto de hacerla conmigo? Le pedí a Ángela que buscara información suya en las redes. Alguna tecla que tocar que le hiciera vulnerable. Pues ha sido la tecla perfecta. Los que somos padres o madres siempre tenemos ese talón de Aquiles, ¿verdad? Ya, puede ser un talón de Aquiles, pero también puede ser una fortaleza. El caso es que cuando ha oído nombrar a su hija no le ha quedado más remedio que colaborar. La verdad es que sí. A partir de ahí se ha abierto bastante. Claudia, vamos a recapitular. Sí, vamos a lo importante. A la descripción del tipo que lo contrató. Hombre blanco, 25 años, alto y atlético, con barba encapuchado y con marcado acento italiano. Volvemos a la hipótesis de la mafia. Después del fiasco de Fabia decidieron buscar a un asesino más autóctono. Ya, pero me sorprende que la naranqueta contrate a un tipejo como Carlitos. Vamos a dejar el móvil de lado por el momento y vamos a centrarnos en las preguntas que sí que podemos esclarecer. A ver, nuestro principal indicio es ese italiano del parque. Si contrató al tal Carlitos a través de la Deep Web, deberíamos incautar su ordenador. Y si se entrevistaron en el parque de Barlovento, es posible que tengamos imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Bien, yo me voy a encargar de pedir la orden a nuestros compañeros para conseguir ese ordenador y tú habla con Ángela sobre las grabaciones. Y deberíamos retener a Carlos Puerto en el calabozo. Creo que nos vendría bien hacer un retrato a robo. El oficial encargado de hacer los retratos está de viaje, pero vuelve esta tarde. En cuanto entre por la puerta, prioridad absoluta. Muy bien. Escucha, Claudia. ¿Tú crees que el tal Carlitos dice la verdad? Que no sabe por qué le encargaron tu asesinato. Pues yo creo que en ese sentido estaba tan perdido como nosotros. Pronto empezaremos a tener certeza, ya verás. Muy bien, espero que sí. Eres un miserable y un mentiroso. Debería partirte la cara. Adelante, 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 adelante. Si eso, si eso te hace sentir mejor, por favor, adelante. Te juro que si no te estuviera protegiendo, la mafia acabaría contigo. Ay, qué pena. Qué pena, porque prefiero un buen puñetazo ahora que la chapa que está por venir. No sé de qué me sorprendo. Eres la misma persona que permitió que dejaran inválido a Isidro. Y le pusieran a mi madre una pistola a la cabeza. ¿Vas pillando cuál es mi trabajo? Tu madre un día es víctima, el otro día es verdugo. ¿Y a mí qué? Yo soy un gestor, Álvaro, y ya está. Ya te lo he dicho. Y quien paga, manda. Y que sí, tu madre me ha pagado un montón de dinero para que tú no sepas nada. Ah, vale. O sea, que es una cuestión de ética, ¿no? No tiene nada que ver que te estés aprovechando de una mujer que sabes perfectamente que está enferma. Álvaro. Enfermo no tu madre. Sabe perfectamente lo que hace. Y es demasiado lista para dejarse engatusar por nadie. No sabes lo que estás diciendo. Si mi madre estuviera bien, nunca hubiera permitido esta mierda de plan. ¿Cómo se te ocurre contratar a un aficionado, tío? Nos has puesto en peligro a los tres. ¿Pero por qué te pones nervioso siempre? ¿Por qué te precipitas? Pues que él sea un aficionado. Yo no. Eso díselo a la policía que le esté interrogando. En estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, el tal Carlitos te puede estar delatando. Bueno, me encantaría saber cómo. No tiene mi nombre. No sabe quién soy. Lo contraté a través de la Deep Web. ¿Sabes qué es? Anonimato. Cien por cien. ¿Nunca te vio la cara? ¿Eh? Un intercambio rápido en el parque de Barloeto. Pero ya está. No sabe nada de mí. Tampoco de tu madre. Álvaro, confía en mí. En serio. ¿Que confíe en ti? Venga, Paolo, no me hagas reír. Si te vio la cara, puede describirte. Y si te escuchó el acento, puede identificarlo. Allá tienes dos errores. Estás dando demasiadas vueltas, ¿eh? Como siempre. Tendrías que haberlo hecho tú en vez de ejecutar esta chapuza de plan. Pero te lo advierto, tío. Como le pase algo a mi madre, voy a ir a por ti. Y ni siquiera la familia va a poder protegerte. Oye. 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 Espe, pasa cielo, ayúdame. ¿Quién es toda esta gente? Son compañeros y amigos del barrio. Eso fue el año pasado en un bar cerca de la comisaría. Le preparamos una fiesta sorpresa por su cumple. Parece feliz. ¿Y eso no debería hacerte feliz? Sí. Lo único que me recuerda son todos los cumpleaños que me he perdido. Ocho, desde que se fue a vivir con su abuela. No sé, es que esto me parece muy raro. Por una parte veo a mi hija y por otra una desconocida. Pero sigue siendo la persona que mejor la conoce. Siempre será su madre. ¿Tú ves por aquí alguna foto de su madre? No, la verdad es que no. Pero cuando Silvia se recupere, y te aseguro que se va a recuperar, podréis hacer todo eso. Y llenar la habitación de selfies. Sí, seguro. Ay, que así sea. No puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. ¡Risitas! ¿Lo conoces? Mucho. Es el peluche preferido de Silvia. Yo no lo entiendo, ¿eh? Porque es que vamos... Es horroroso, hija mía. Más fea que un dolor. Pero... Sí, bastante inquietante, sí. ¿De dónde salió? Al poco tiempo de fallecer el padre de Silvia, ya tenía nueve años, nos fuimos a dar un paseo. Por la noche a una verbena. Recuerdo que Silvia me llevó por todos los puestos de la feria. Jugamos en todas las casetas, pero solo ganamos en una, en la de los globos y los dardos. Y nos llevamos el segundo premio. ¡Risitas! Le supliqué al dueño que por Dios me cambiara este horror de peluche, pero nada, no hubo manera, ¿eh? Pero nada, porque Silvia no quiso. Dijo que era su premio y que le había cogido cariño, así que... Nos fuimos los tres a casita. No se separaba de él. Estaba todo el día. Así era Silvia de pequeña, jugando, jugando a todo. Imaginándose cosas. Riéndose. No consigo imaginármela. No, es que ella no está. Esa niña ha desaparecido. Pocos años después, cuando Román entró en nuestras vidas, Silvia dejó de reírse. Se convirtió en una niña callada, introvertida, desconfiada. Y aquella culpable. No tuvo más remedio que protegerse a sí misma porque nadie más lo iba a hacer por ella. Silvia me habló de ese hombre. Me contó lo que le hacía cuando tú no estabas en casa. Sí. Me convertí en el cómplice de la persona que le estaba haciendo tanto daño. Abandonarme fue la mejor decisión de su vida. Si Silvia hubiera seguido conmigo, nada de esto existiría. Ni sus compañeros, ni sus amigos, ni esta casa, ni tú, ni su trabajo. Nada de nada. Y ahora vengo yo aquí, a querer formar parte de su vida. A querer saber más de ella. Venga, dispara. ¿Qué? Sí. Yo quizá ahora mismo soy la persona que mejor conoce a Silvia. Pregúntame lo que quieras saber. Guau, espera. A ver, no sé. Meca, pues... ¿el trabajo le gusta? No. Le apasiona su trabajo. Y además es buena la tía, ¿eh? Es una de las inspectoras mejor valoradas y la mejor compañera que se pueda tener. Me ayudó muchísimo en el momento más terrible de mi vida. No se separó de mi lado ni un segundo. Y si ahora mismo está en el hospital, es por salvarle la vida a la inspectora jefe Miralles. Tu hija no es policía. Tu hija es una heroína. Y de los chicos, ¿qué tal va? ¿Sale con alguien? Bueno, lo único que te puedo decir es que... Estuvo con un chico. Fue una relación... Muy especial. Muy difícil. Que... Se quisieron mucho, pero... Pero también se hicieron mucho daño. Siempre he tenido miedo de que la experiencia con Román le pudiera afectar, ya sabes. En ese aspecto. Que no fuera capaz de volver a confiar en otros hombres. Pues no te preocupes por eso, porque... Hay una cosa que Silvia no ha perdido desde que era niña. Sabe ver lo mejor que hay en el interior de las personas. Y eso te incluye a ti. Bueno... Toma. Me tengo que ir a comisaría. Pero... No sé, ponte cómoda. Estás en tu casa. Te dejo las llaves, por si las necesitas. Muchas gracias. Hasta luego. Silvia tiene suerte de que tú seas su amiga. Muchas gracias por cuidar de ella. Sí, sí. Ya sé que... Ya sé que es mucha pasta. Pero es que necesito más tiempo. Te lo juro de verdad que... que... que voy a devolverte cada céntimo que te debo. Que sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ay, bueno... ¡Ema! ¡Hola! Pero bueno, si es mi barman favorito. ¿Cómo estamos? Claro, que te veo muy bien. Qué majo eres, Eladio. Oye, Emma. Quería disculparme contigo, bueno, con vosotras, por lo de ayer. Ya sabes. Ya. Cuando tu jefe nos echó del bar, ¿no? A ver, don Fernando es un buen jefe, pero... Y yo normalmente estoy con él, pero cuando se equivoca, se equivoca. Y la manera que he tatuado ayer, pues... pues no eran formas, claro. No fueron formas, la verdad. Seguro que era mentira que estabais cerrando. No... Vamos. Eladio, dime la verdad. ¿Por qué no se echó? Verás... Es que eso son cosas suyas. Ya. Bueno, será mejor que lo dejemos aquí, ¿eh? Está bien, está bien. Espera, espera, espera. Prométeme que no te vas a enfadar, ¿vale? Porque todo esto se debe, pues, a una gran confusión. Mira. Don Fernando... Se pensó, pues, que... Vosotras estabais allí... Para hacer negocio. ¿Sabes lo que te digo? Eh... no. No. ¿Qué tipo de negocio? Don Fernando se pensó que seríais prostitutas. ¿Qué? Prostitutas de lujo, por supuesto. Pero el tío este... Pues me va a oír, ¿eh? Esta tarde me voy al Moonlight y le canto a las cuarenta. Ema, por favor, nos sacamos las cosas de quicio. No, sí, 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 voy a sacar las cosas de quicio. No voy a consentir que un cincuentón prejuicioso me humille a mí y a mis amigas. Tengo un contacto en el ayuntamiento, ¿sabes? Como me ponga a mover hilo, lo mismo le hiciera el garito a este señor. Ema, por favor, para el carro, para el carro, porque... Los que trabajamos en el Moonlight, pues no tenemos culpa de nada. Vamos a ver, yo creo que estos... Estamos llevando las cosas demasiado lejos. Es que me da mucha vergüenza, Eladio, que hayas pensado esto de mí. ¿Yo? Yo jamás pensaría algo así de ti. Vamos. Sí, 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 sí. Le he dicho a don Fernando una y mil veces que vosotros estéis allí para divertiros. Y que, vamos, teníamos mucha suerte de tener unas clientas tan guapas, pues alegrando el local. ¿Le has dicho eso? Claro. Claro que sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame hablar con don Fernando, ¿eh? Y estoy seguro que voy a hacerle ver que todo esto es una enorme confusión. ¿Vale? ¿Harías eso por mí? Es lo mínimo. Vamos, si vosotras merecéis una disculpa. Y Emily merece que estéis allí. Mira, pasaros esta tarde, porque te aseguro que todo va a estar arreglado. Eres un encanto, Eladio. Nos vemos esta tarde. Claudia, tú... tú no deberías estar en casa. Yo lo que debería es estar en el hospital con un disparo en el costado. Y mira, cada minuto de vida que me ha regalado Silvia lo voy a dedicar a la investigación. Sí, Silvia se ha llevado la bala equivocada, pero tú sigues en la rifa, Claudia. Pues por eso no pienso descansar hasta que no sepa quién está repartiendo los boletos. ¿Y el sicario detenido ha cantado...? Ha señalado a un joven italiano del que no sabe el nombre como autor del encargo. La mafia calabresa quiere mi cabeza. ¿Tú le encuentras un sentido a eso? ¿Habéis pensado en alguna otra vía? No sé, igual los italianos funcionan como intermediarios. Sí, sí, sí. Eso mismo pienso yo. Yo creo que hay alguien que quiere liquidarme y su relación con la mafia es meramente circunstancial. Por eso estás repasando casos antiguos. Sí, casos antiguos. Sobre todo en los que ha habido operativos de riesgo con víctimas mortales. Siempre puede haber algún... no sé, algún viudo, algún hijo con afán de venganza al que no ponemos cara. Todos los policías nos ganamos a los de un enemigo. A veces muy peligroso. Pero bueno, tú ya has pasado por eso, ¿no? Te refieres a Juan, el violador de la máscara, ¿no? No viene el asesino de la marca. Ese tipo secuestró, violó y mató para hacerte daño. Ese fue tu gran enemigo, pero dos en una vida me parece demasiado, ¿no? Pero entonces... ¿Qué es, Elías? ¿Qué es? ¿La mafia? ¿Se ha equivocado? ¿Me está confundiendo con otra persona? Tú eres inconfundible, amiga mía. Es que este caso es diferente. El asesino de la máscara mataba a él con sus propias manos. Pero este tipo busca algún intermediario que... que no puede decir eso. Pues... ¿Qué quiere en mi cabeza pero no quiere una confrontación directa conmigo? Quizá... no sé, se trate de alguien muy cercano o alguien que tenga miedo a fallar o a ser identificado. ¿O todo eso a la vez? ¿Piensas en alguien en concreto? Alguien de un entorno cercano. Con antecedentes delictivos. Con un odio hacia mí justificado. Con medios y sangre fría suficientes como para contratar un sicario para matarme. Pues sí. Pienso en alguien en concreto. Eluira Soler. Esa mujer me odia y lo ha manifestado en multitud de ocasiones. Ya buscó desacreditarme y acabar con mi carrera. La verdad, eso al asesinato no... Pero los Soler no son ajenos al homicidio. A ver, si se trata de un crimen pasional, ¿por qué no lo ha hecho ella misma con sus propias manos? A lo mejor se le ha pasado por la cabeza. Lleva meses que no me pierde de vista. No sé, está... está débil. Está enferma. ¿Has hablado de esto con Bremont? No, no, no. No sabe nada. Y prefiero que no lo sepa. No, es que... de momento solo es una hipótesis cogida con pinzas. Si ya... ya les hemos acusado demasiadas veces, ¿sabes? Inspector, acaba de llegar el responsable de identificación facial. Ah, muy bien. Yo misma le acompañaré al calabozo. Gracias. Mira, ¿sabes lo que nos enseñó el asesino de la máscara? Por muy maquiavélicos y maliciosos que sean nuestros enemigos, siempre los trincamos. Gracias, amigo. Venga, vamos. Estupendo, Ángela. Escucha una cosa más. Mira, el ordenador de Carlitos Puerto está a punto de llegar de Málaga. En cuanto llegue, me gustaría, por favor, que le echaras un vistazo y si encuentras cualquier novedad me la comunicas rápidamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, Ángela. Adiós. Aquí tienes el retrato robot del tipo que contrató al sicario. Es muy genérico. Es el máximo que han conseguido con las indicaciones de Carlitos. Y le han dedicado más tiempo del habitual en deferencia a Silvia. Bueno, sea como sea, tendremos que ponerlo en circulación entre las patrullas y el resto de comisarias. Mañana, después del briefing. Oye, ¿qué sabemos de las grabaciones? Ángela ha estado revisando todas las cámaras de seguridad cercanas al parque de Barlovento, pero nada, no ha habido suerte. ¿Pero ni una sola imagen de ninguno de los dos? Una de las cámaras captó a Carlitos entrando y saliendo. La imagen no es muy nítida, pero vamos, yo creo que es casi seguro que sea él. Sin embargo, del italiano nada. Sabía dónde estaban las cámaras, claro. Si este tipo trabaja para la gran gueta, no puede ser ningún panoli. A esta gente no se la pilla en un renuncio fácilmente. Espero que te equivoques, Claudia. Todavía nos queda la comunicación que mantuvieron a través de la Deep Web. El ordenador de Carlitos está a punto de llegar y tengo bastante fe en que Ángela encuentre la más mínima huella de ese italiano. Emilio, la Deep Web es una plaza bastante más oscura y transitada que la de Barlovento. Seamos positivos, tenemos más que haya. Tenemos una confesión, un ordenador y un retrato robot. Bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y si se te ocurre cualquier línea de actuación que no hayamos utilizado, soy todo y dos. Yo creo que la persona, el autor intelectual, el que ideó mi muerte, esa persona está enmarañada entre las pistas. Yo creo que está más cerca de lo que pensamos. Claudia, espero que no me estés ocultando cualquier sospecha que tengas sobre la persona que quiere acabar con tu vida. No, no, no. Solo son disquisiciones. Entonces la línea de investigación está clara. Queda un asunto por resolver muy importante. Tu seguridad. Te voy a poner una escolta. Emilio, no, gracias. Claudia, estaremos todos más tranquilos si estás protegida. Pues si estoy protegida. Llevo mi arma reglamentaria y el chaleco me lo pongo incluso cuando voy de paisano. Tengo que recordarte que ahí fuera hay alguien que está intentando matarte. Pues habrá que detenerlo antes de que lo vuelva a intentar. Menudo éxito están teniendo mis alcachofas salteadas. Sí. Que no, mujer, que están muy buenas de verdad. Lo que pasa es que no tengo apetito. Ya, ya. Yo tampoco me he pasado lo mismo. Mmm. Vaya tres. Es por la pelota esta que tenemos en el estómago y mezcla de rabia y preocupación por Silvia. Sí. Pero mira, pensadlo al revés. ¿Qué haría Silvia si estuviera aquí ahora mismo? ¿Cómo? Se comería la sartén entera, seguro. Y rebañaría el plato. ¿Me estáis diciendo que a Silvia le gustan las alcachofas? Que no le gustan, que le vuelven loca. Pero no, pues es que de pequeña las aburrecía. Estaba todo el día así, se parcía por el plato. Eso no, las cogía, las metía en una servilleta y las tiraba al baño. ¿Sí? La cantidad de atascos que hemos tenido en ese baño, madre mía. Joder, pues ahora también es súper fan, vamos, del brócoli, de los pimientos... Ve. ¿Estás bien? Lo siento, es que no sé cómo explicarlo. Llevo... Llevo todo el día viendo fotos de la nueva vida de Silvia. Compañeros, amigos... Un montón de cosas con las que no tengo ningún vínculo. Cosas de las que no podré hablar con ella. Ya. Por primera vez me estoy imaginando poder hablar de esto con ella. ¿Qué la diría? ¿Lo ves? Tanto coñazo de niña y al final tu madre tenía razón con las verduras. Me estoy imaginando cómo se ríe Silvia de mí metiéndose conmigo. Qué... qué pesada eres, mamá. Qué exagerada eres, mamá. Qué... Que yo qué sé, qué sé. Bueno, lo siento. Una estupidez. Que no es una estupidez. Son las ganas que tienes de recuperar la normalidad con ella. Sí, no sabes cuánto, pero... Me atormenta un pensamiento. Y si no sale del hospital, ¿eh? Y si he llegado demasiado tarde. Marta, tienes que ser valiente. Tienes que mantener la esperanza. He tenido ocho años para ser valiente. Ocho años para sacar todas mis mierdas y venir aquí y pedirle perdón. ¿Qué pasa si no puedo hablar con ella? ¿Dónde han quedado estos ocho años tirados a la basura? ¿En qué han quedado? ¿En una compensación imaginaria sobre los alcachofas? Perdonad. Perdonad este nombre de tu perdonad. Lo siento. A ver... Un momento. Berta, escúchame. Tu hija va a salir sana y salva de esto. ¿Y sabes por qué? Porque no eres la única que tiene asuntillos pendientes con ella, ¿verdad Lara? ¿Cómo? Ni de coña. Vamos, yo le debo una buena bronca por la última lavadora que puso que me destiñó mi vestido favorito. A mí me debe 20 euros la muy morosa. Solo. A mí me debe 50. A ver... Y... Respecto a ti... Silvia nos pidió que te trajésemos de vuelta y no lo hizo porque sí. Las dos tenéis una charla pendiente y como que me llamo Esperanza Beltrán que eso va a ocurrir. ¿Me oyes? Te puedo dar un abrazo, por favor. Gracias. Aquí está. El mejor Ribeiro de la casa. Increíble. Tú sí que eres increíble, Eladio. Buenísimo. Y muchas gracias otra vez por hablar con tu jefe. Claro. La verdad es que ha sido un detalle que se haya disculpado. Ya te dije que eso estaba hecho, mujer. Porque claro, no es un plato de buen gusto tener que decirle a tu jefe cuatro cosas. Y claro, él no ha tenido más remedio que escucharme porque soy su gerente y su mano derecha. Y me ha dado la razón. Pero está muy arrepentido. Pero que muy, muy arrepentido, de verdad. ¿Y dónde está él ahora? Don Fernando tenía una cena esta noche en el círculo de empresarios y no va a poder venir en toda noche. Qué pena. La verdad, me hubiera gustado mucho agradecérselo en persona. Pero bueno. Siempre me lo puedes agradecer a mí, si quieres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres que te lo agradezca exactamente? La verdad, tengo algunas ideas. Eladio, Eladio, por favor, que eres el gerente de este local, tienes que mantener las formas. Lo siento. ¿A qué viene tanta prisa? Lo siento, lo siento. Es que me cuesta contenerme cuando tengo una belleza así delante. Bueno, a lo mejor soy yo la que se tiene que soltar un poco. El vino me sube muy poquito a poco. ¿Sabes lo que me pone a mí? No. Una copita de champán. Si quieres, hago una botella solo para ti. Hombre, solo para mí sería un poquito demasiado, ¿no? ¿A quién le apetece una copita de champán cortesía del Moonlight? Bueno, pues parece que la idea ha triunfado. Me vas a tener que vigilar, ¿eh? Porque con el champán... ¿Prometes que me vas a cuidar? ¡Marchando un champán! A mí me gusta y se lo ocupa esta gran motoba por la noche porque si no... Me deja dormir. Ah, ya voy yo. Hola Álvaro. Hola. Álvaro, ¿todo bien? Sí. Vengo de ver a Silvia en el hospital pero se ha acabado la hora de las visitas. Era por si teníais alguna novedad. No, sigue todo igual. Está en coma pero estable. Entiendo. Bueno, os digo que es muy tarde y estáis cenando. Espera. Pasa por favor que te quiero presentar a Guille. Ven. Mira Álvaro, ella es Berta, la madre de Silvia. Siento mucho lo que le ha pasado a tu hijo. Ya. Lo imagino. Fui a ti, ¿no? Silvia te dijo a ti que me llamases. Se esforzó mucho para decírmelo antes de quedarse inconsciente. Perdona, es que todavía me cuesta mucho asimilar todo esto y que Silvia haya tenido tanta mala suerte. No ha sido mala suerte, Berta. Ha sido un ataque intencionado. ¿Sabemos algo de quién disparó? No te puedo revelar esas informaciones con financia, lo sabes. Está siendo muy duro, Espe. Es injusto y muy frustrante lo que ha pasado. Y bueno, saber que el responsable lo va a pagar pues haría que me quedara más tranquilo, la verdad. Pero entiendo que no me puedes decir nada si necesitáis cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Álvaro. Me han dicho que... que la quieres mucho. Te han dicho la verdad. Espera. Solo te puedo decir que en comisaría los compañeros están muy optimistas. Creen que cada vez estamos más cerca de los responsables de todo esto. Pues que los cojan pronto ya. Y que paguen por todo lo que han hecho mi hija. Gracias, Espe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uva Chardonnay, de la región del... 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 ¿Quién era ese? Un profesor de la universidad que me ha encontrado aquí. Qué fuerte, ¿eh? ¿Has estudiado en la universidad? Sí, un montón de años. Pero vamos a lo nuestro, Eladio. ¿Una copita y un brindis? No, no, yo no puedo. Esto es para vosotras. Eladio, tú tienes que beber, por favor. Sí, es una promesa que le hice a don Fernando. Es que en el pasado tuve problemas con el alcohol, ¿sabes? Pero si vosotras lo disfrutáis... Yo también. Se puede ser más mono. Bueno, espera un momento, ¿eh? Sí. Don Fernando. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Pero usted me había dicho que vendrían... Vamos, que igual... Sí, pero se ha suspendido la reunión, Eladio. Y por lo que veo, mientras tanto, has aprovechado para montarte aquí una buena fiestecita con tus amiguitas, ¿verdad? A mis espaldas. Quería darles una oportunidad a don Fernando, porque para demostrarle a usted que ellas no son lo que usted piensa que son. Si usted conociera a estas chicas... No tengo por qué conocerlas, porque ya sé perfectamente qué clase de mujeres son. Muy buenas, señor Quintero. Ha venido usted a disculparse. ¿Yo? ¿Por qué se supone que tendría yo que disculparme? Eladio ya nos ha contado que estaba un poco arrepentido porque ayer lo has hecho un poco bruscamente del local. ¿Ah, sí? Eso es lo que os ha contado Eladio, ¿no? Pues parece que mi empleado y yo tenemos un serio problema de comunicación. Porque lo que yo le dije exactamente era que no quería volver a veros por aquí. ¿Y esta vez se va a atrever a decirnos por qué o le vamos a tener que volver a preguntar a Eladio? Claro, no tengo ningún inconveniente. ¿Quieres que te lo diga con todas sus palabras? Por favor. A lo mejor no hay que llegar a esos extremos. Cállate, Eladio. Sí, cállate. ¿Qué? Sí, somos prostitutas. ¿Y? ¿Nos va a dar lecciones de moralidad un narcotraficante? Un hombre con su pasado debería ser un poquito más permisivo con nuestro oficio. Nos estamos ganando el pan, ¿eh? Exactamente igual que usted con la droga. ¿Sabes qué? Te voy a decir un par de cosas. La primera es que yo no soy ningún narcotraficante. La segunda es que no tengo nada en contra de vuestra profesión. Por mí puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Pero no en mi negocio. ¿Te queda claro? Clarísimo. Bien. Chicas, nos vamos. No sé de qué va con el rollito este de empresario honrado, pero le voy a decir una cosa a Quintero. No cuela. Toma, por si todavía no te había quedado bien claro. Te hablaremos luego tú y yo. ¿Vas a venir a intimidarme dos veces al día? ¿En serio? ¿Crees que esto vas a ayudar en algo? No seas imbécil y siéntate. Quiero hablar contigo de forma calmada. No. Sé que esta mañana me he presentado aquí de malas maneras y lo he estado pensando. Ponernos uno en contra del otro no va a hacer que se solucione el problema. ¿Así que vienes para disculparte? No. Y no vayas por ahí. He venido que busquemos juntos una solución a esta chapuza. Me guste o no, estamos juntos en esto. Y si quiero salvar a mi madre, te tengo que salvar a ti también. Es que yo no necesito que me salves de nada, Álvaro. ¿Ah, no? Pues vengo a ver a dos policías de Distrito Sur y están muy contentos con el interrogatorio que le han hecho al tal Carlitos. ¿Sabes lo que significa eso? No significa nada. ¿No te das cuenta que es un pringao que va a hacer todo lo posible por salvar su culo? En ese caso tenemos suerte, ¿no? Porque él no sabe nada. Que te ha visto la cara y ha escuchado tu acento. Seguramente haya un retrato robot. ¿Cuánto tiempo crees que van a tardar en encontrarte? ¿Eh? Mira, Paolo, no quiero que mi madre vaya a la cárcel. Pero por lo menos ella ya ha estado allí. Sabe sobrevivir a situaciones muy jodidas y peligrosas. ¿Puedes decir tú lo mismo? No, por favor, tío. Yo nunca iré a la cárcel. ¿Te quieres dejar de hacer el machito de una vez? Este es igual de cagado que yo. Cuéntame el plan. Porque si estás aquí tienes un plan. Sí. Claro que lo tengo. Pero para eso necesito que desaparezcas de aquí. ¿Y qué va a pasar con los calabreses? ¿Qué va a pasar con Paty? Llevas muchos años poniendo excusas. No creo que te resulte complicado. No. No, porque este plan tiene un problema. Si la policía da con mi nombre antes de lo que pensamos, ¿vale? Yo lo tendré jodido para salir del aeropuerto. No podría ni salir de España de forma segura. Sí, sí que podrás si yo te ayudo. Por eso te he dicho que tengo un plan, Paolo. Mañana te voy a llevar a Portugal. Tendrás que ir escondido en el maletero de un coche. Un coche que voy a coger prestado del taller. Cambiaré todas las matrículas para que no quede ni rastro en nuestro viaje. Y una vez que estés en Portugal te puedes largar donde te dé la gana. No está mal para ser un simple mecánico de barrio. Ah, hola, Paty. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Ha venido a traerme la moto. Ya sabes que está un poco vieja. He perdido potencia. Nada, no le hagas caso. Suena exagerado. La moto está perfecta. Le he estado dando una vuelta antes. No podríais competir con ella, pero... no os va a dejar tirados en una escapada de fin de semana. Qué bien. Jo, pues muchísimas gracias. Sí, gracias. Por las gestiones que has hecho, ¿no? Vamos. Mañana... confirmamos por la factura, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Qué tal tu día? Estás menos agobiado con todo el tema de las inversiones y todo eso. ¿No? Bueno, la verdad es que no, pero... pues que haya encontrado una salida, ¿sabes? ¿Sí? Qué bien, pero eso son buenas noticias, ¿no? Vamos a cenar y me lo cuentas todo. Es que... me está explotando la cabeza. Voy a tomar una pastilla y... voy a la cama. Mañana necesito las pilas cargadas. Pues descansa, amor. No, 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 no.